¡Suscríbete al canal! 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 temporada y dije, ah no mames es cierto no da igual es una salvaje mira ahí está utilizando sus poderes por fin, sus poderes de BD Wong abrir los ojos poder BD los vuelve a todos negativos estoy partiendo en la madre vagabundo, o sea también BD Wong ya sabe que tú sabes, si, dice videojuegos King of Hearts 2 Jurassic World y Jurassic World Evolution no hay Spiderman y Spiderman Evolution 2 si tiene chamba no manches juegos, mira mira a ver esas gotas no están al gotas y salió en Mulan 2 creo que nos podemos cambiar de traje ay no mames no tenemos nada ya había buscado Spiderman en el tuyo ya tenías todo si, ay bueno este a ver pues con el pues con ese y el DLC de este juego también es grande grande de leve si un cachito eh la gente quiere que pongan a BD Wong como Mr. Negative en la película animada en 3D ya ves y lo vieron primero en fenomenoide exacto besa huevo y cosas muy raras y cosas muy raras en la oficina de Lee y tiene que bello si podría ser wey Mr. Negative si se ve bien si BD Wong como el señor negativo exacto ay esto no va a salir hoy jajajaja ay no yo creo que no me va a salir bien el papel no yo creo que va a salir en los medios yo creo que va a estar de la verga la fiesta eh jajajaja jajajaja le encanta si esto hace bien sus movimientos mira a mi es como si no llevara nada puesto nada puesto ya te cabiste ya hicimos un chiste y no lo podemos volver a hacer ah cuando ya ya pues fue hace meses y también fue a Spiderman todo el tiempo jajajaja saca nuevo material señor hasta cocinaré ok tengo una mochila con chiste déjamela saco aquí está pues no la saques aquí no te la saques aquí que estás haciendo viene una mochila oye como consigues el traje negro como consigues el traje negro como consigues el traje coma negro oye negro y como consigues este traje de cual de todos los trajes negro el traje de el chigón oye negro cual traje negro el del simbionte el simbionte aquí no sale no sale que estupidez no se bueno entonces cuando es que Venom sigue siendo de Sony Venom de Venom y este juego no es de Sony ah si jajajaja jajajaja ok ahí está el punto ya no me quieras ver la cara de estúpido directamente a la historia no vamos directamente a la historia si aquí no tenemos tiempo de hacer de ir a salvar peces con hemorroides jajajaja jajajaja ese capítulo el spiderman artwista se acabó ese capítulo tiene más views que todo lo demás en el canal ese es el peor capítulo que sería nada de salvar peces con hemorroides ya ellos se los pueden curar solitas hemorroides en lava jay jay si no me nega y no le gustó ese capítulo ah si porque nos habían despedido neta en que momento hace mucho que perdí este capítulo nos despidieron por ser sexys sexys en serio oye eres un criminal que hiciste tienes el pecado de ser muy sexy mira todos conectados que conectaste no lo se jajajaja a quien te enchufaste ahora y este ajá ya llegó ah pero no fuera Death Stranding porque te estás cayendo como idiota pues no porque desde ahí no lanzo telarañas ah verdad y este que y que me ves jajajaja si como que me ves vamos a hacer el aburrido Peter ah si no no nos van a engañar y de ahí vamos a hacer el aburrido Peter de nuevo y de ahí vamos a hacer Spiderman cool de nuevo tienes tres minutos de diversión ok aprovecha déjame en el pein no jajajaja ya se puso la bata de primaria vamos a jugar al doctor ve ni siquiera corre el aburrido Peter pues está aburrido que quieres está aburrido oye Peter que tienes estoy aburrido hola Peter déjame me dejo de pasta se está encuenchando déjame me sumo los patas si si hicieron pruebas a ver si el audio de Death Stranding estaba chido no me escuchaste no me escuchaste nada Simón mira aquí está ah miren ya vieron como va mejorando su bracito la mano chaquetera necesitamos mejorar la organización entonces Shocker ya murió no está muerto Fisk ya murió mira estamos experimentando con Timio 2 que villano sigue sigue en teoría ahorita sigue la pelea donde todos me van a coger bien sabroso muchos villanos Rino Buitre y si te da nada pues sabrosito escucha bien pero el villano más grande si es Mr. Negativo si no quieres que te ruine la historia si basta deja de de estudiar a la gente mira ahorita el brazo el fucker 9000 ya lo había extrañado el modafucka de 9000 es que Dr. Tavis obviamente ahorita está teniendo un problema está perdiendo la es que está perdiendo las movilidades motoras de su cuerpo entonces está diseñando un brazo para cuando termine de atrofiarse si exacto pero él no sabe o sea Peter no sabe que es el otro doctor pues si te fijas ahí su mano está temblando no lo puede controlar no lo está bien no lo sé Peter tiene cáncer híjole era Vitaza favorita Vitaza favorita todo es tu culpa Norman maldito no no era de mi abuela ya sé por qué no votará en las elecciones lo siento no pongas bromas siempre siempre quiere ser presidente si no estuviera como la grandísima puta me reiría de los chistes no se preocupe tome un descanso limpiaré esto y prepararé todo para otra prueba quiero que hagas eso no te malditas eso por mí de hecho somos como Heisenberg de hecho sin barba oiga disculpe que pregunte pero nosotros Peter y él es Pigman ¿quién no? ¿quién es ese bitch? sí bienvenidos a Spider Stranding Spider Stranding con cinemática oh más cinemática ¿cuándo hicieron los juegos así? pues la vida está hecha de cinemáticas amigo de hecho tú sabes bien una cinemática continua Norman se obsesionó cada vez más con la genética empezó un proyecto que yo consideraba poco ético y había abogados involucrados pero la estudiante todavía así decidí irme a cambio de un acuerdo o sea está prácticamente teniendo que trabajaba con Norman y que ¿Ridus? Norman Reedus y se fueron se le pararon se fue a entregar el Uber porque se fue lo dejó por Kojima y dijo no a la verga yo no le juego eso yo puedo ser Norman Reedus señor si quiere pero nos gustaba el juego de la estación ¿cuál estación señor? creo que te va a tocar ser el maquinista y yo el último vagón me acuerdo que David era bueno me acuerdo que David era bueno para este creo ay no me digas no era sea el digo Mario no me digas si te digo no quiero no quiero jugar esto a ver dirigido el circuito ¿te ayudo? ay no quiero jugar esto ¿te ayudo? ¿te ayudo? a que no ¿te ayudo? a ver está bien a ver ayúdame no sé jugar así está fácil solamente es ponerlos ahí está no ahí ya no está ahí no ya te pasaste voltaje idiota ¿te volteó un voltaje idiota o un voltaje chido? no te pasaste por un voltaje ándale ahí está ahora nada más conecta no 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 cancela ese es que tienes que no me esquema para arriba ¿tienes un menos? no ¿qué tal un 2? ¿te doy un 2? ¿tienes un 3? o sea ¿te doy un 3? o sea ¿te doy un 3? a ver ¿cuánto? ¿tienes un voltaje mal? tienes un 8 y necesitas un 5 entonces te recomendaría que quitaras un 3 si tienes una de 3 tienes un menos 3 por ahí en tu inventario a ver a ver no lo sé tú dime no lo sé ahí está ahí tenías ahí ahí eso ahí tienes un sí ahí tienes un menos 3 cambia ese menos 4 por un menos 3 o sea quito este no 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 vete al estaba bien como lo tenías ajá ahí fue en el que tenías ajá y ahí en el 4 en el rojo cámbialo por un menos 3 ok eso y ya ahí con esto listo 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 papá listo comentado con éxito ves Mario si no eres idiota yo sé que eres chingón ya hice ya hice lo que me pidió ¿por qué no eres un pendejo normal? y ahí va mira con dos tacitas esa a ver si tú puedes controlar mejor mi manita de masturbadora es que a mí no me tiemblan la mano señor no no logramos y ahora la interfaz neural es mucho trabajo para que lo haga solo y le toca la mano ¿podrá con ello? el desastre de hoy parece que no ¿por qué no he encontrado otro trabajo? los fondos aún lo sé tranquilo no hay problema ya veré qué hacer así de el dinero no importa si quieres cambiar cambiar el mundo yo estoy esperando a que terminen de este ahhh como lo hicieron no mames en ese momento dice llamó me dio Mario Julián me dio Mario Julián me llamó Mario Julián tranquilo no debe ser nada que no debo si exacto y se volvió a doctor fotos 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 porque Mario si pudo correr que bien que el doc me dejara aquí las cosas después del desalojo si claro no es muy inteligente el señor Octavia el señor Octi el señor Octi güey pues nada me voy a la verdad ya ya soy se de Spiderman bien ¿no? el aburrido Spiderman el aburrido Spiderman oh no regresamos a ser el aburrido Spiderman y mamado detrás los crímenes para obtener fichas de crímen y crea tu mejor equipo pero como el señor 9 es pro no va a hacer nada de eso se va directo a la acción así valiendo ¿qué pasa? se va directo a la acción pues nada no mira te ves cool y te haces notar y te haces notar gotta go fuck bueno pues nos vemos en el siguiente capítulo de Spiderman y de mira la mañana donde tal vez dejen de haber cinematics como en Deadly Stranding y esto se vuelve por lo que verdad ¿qué tanto afectará a un cinematics en un juez? wow ese es un buen tema de conversación que tendremos en el siguiente episodio se 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 no show aaaay le digo aaaay le digo la va a así bye tu papi 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 presenta nou presenta no o am oh o o o o o o Gracias.